Bueno, este es un sueño hecho realidad. Hace unos meses, hace más de un año, justamente estábamos parados en este punto, pero unos metros mucho más abajo, viendo cómo subir la presa, cómo tener una presa fuerte, cómo consolidar el proyecto. Y hoy tenemos la presa en su punto más alto, ya la vía pavimentada, y esta es la vía de comunicación a Ituango. Esto hay que dar las gracias a los miles de trabajadores que no han descansado un solo segundo. Ellos son los héroes de este proceso, el proyecto va avanzando, es un hito más, los retos todavía continúan, pero vamos superando uno a uno, y se va dando un avance importante que da seguridad, especialmente a las comunidades aguas abajo, y también, por supuesto, para la recuperación del proyecto. Un cordial saludo a todos los colombianos, muy contento de estar inaugurando hoy la vía que pasa por la cresta de la presa de nuestra central hidroeléctrica Ituango. Esta es una vía que consta de 550 metros de largo, de longitud, cerca de 8 metros de amplia, a doble carril, y ya permite el tráfico libre, el tránsito libre, de las personas entre Medellín e Ituango. De tal manera que seguimos avanzando en este proceso de restauración de la normalidad del proyecto hidroeléctrico, y muy contentos ya de estar compartiendo hoy con la comunidad la entrega de esta obra.